Puede que me va como un perro, hijo de puta, mujeriego Pero por esto estoy hecho, pero no lo niego Si es que se lo siento, mi compañero me dice que le voy a arreglar Pero la culenta no puedo, quiero chingerme otro culo Pero ese culo no tiene tu cara y tu pelo Pero eso es pa' no llorarte, pero el disco con lo que me dedicaste Debería ser de todas las manos, me arrastrojaste Pero pusieron la canción y me bajó la depresión A lo matón, bailando una de reggaeton Y sé que voy a echar pa'lante A lo que es, a lo tanto Perdiando pa' no llorarte, pero el disco con lo que me dedicaste Debería ser de todas las manos, me arrastrojaste Pero pusieron la canción y me bajó la depresión A lo matón, bailando una de reggaeton Y sé que voy a echar pa'lante A lo que es, a lo que es, a lo tanto Tú mismo estás de encima Deja que me montes la tarima Te voy a llevar a la cima No importa lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás De que ya me abriste Voy a buscarte Prepárate que esta noche voy a robarte En mi cama Aquí vamos a hacerte Gata, tú me encantas Estreta bata Vamos a chingar a la droganta Fumándole la planta Si sé que te irás en la santa Mientras suena el coro Yo te devoro Como ole, cada parte de tu cuerpo la exploro Después de la tarima, teniéndote encima Vamos a chingar a ese fuego Como a la copa de los toros A la locita la lloro Tu guía la mejoro Tu guía blanco y negro con mi letra lo te coro Así que ponte la pose Pa' que use Mientras yo te perforo Mi chanchita no quiero Parece que la trate como reglano Que no da la lora Vente a cosas mejores